... Club de Prensa con Gustavo Alegre. Bienvenidos a Club de Prensa. Estas y otras cuestiones de esta actualidad de hoy que vamos a compartir con quienes ya nos acompañan en esta mesa de trabajo, en este estudio, en la capital estadounidense, analistas como la corresponsal de la cadena de televisión Antena 3, la cadena española, en Washington. Vanessa Jacklitz. Vanessa, muy buenos días. Buenos días, Gustavo. Gracias por estar con nosotros. También con Juan Carlos Hidalgo, es analista político y columnista de La Nación de Costa Rica. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Y con Alfonso Fernández. Alfonso es periodista, trabaja en la Agencia EFE, aquí en la capital estadounidense, experto en temas económicos. Alfonso, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por estar en esta mesa de trabajo, el día en el que el Congreso avanza, particularmente el Comité Judicial, en la redacción de esos artículos del juicio político, después de recibir de manera formal ayer la instrucción de la presidenta de la Cámara de Representantes para avanzar en esos cargos que quieren presentar contra el mandatario. Un mandatario que, en las últimas horas, ha dicho que si quieren hacerle un juicio político, que sea rápido, lo más rápido posible, porque él está confiado en que su actuación ha sido la correcta. No cree en que esto sea realmente un juicio político, sino una caza de brujas. Juan Carlos. Sí, no hay nada sorprendente en esto. Se sabía que desde que hubo una votación hace un mes para formalizar este proceso de juicio político, en donde vimos una mayoría abrumadora de demócratas apoyar la votación. Yo creo que con tres excepciones de demócratas que votaron en contra y se unieron a los republicanos que en su totalidad se opusieron a la moción. Ya se sabía que el proceso que esto iba a llevar ha sido todo muy transparente. O sea, aquí no hay espacio para sorpresas. Desde que se presentó estas denuncias, creo que fue en el New York Times, sobre esta llamada del presidente Trump a su colega ucraniano, la supuesta extorsión que ejerció sobre el gobierno de Kiev, ha quedado muy claro cuál fue la línea de hechos, los acontecimientos. Los testigos nada más vinieron a confirmar lo que ya se sabía. Entonces la pregunta que queda más bien no es tanto si va a haber un juicio político. Ya sabemos que va a haber una votación a favor de un juicio político. Habrá que ver específicamente cuáles son los cargos. Si va a haber obstrucción de justicia como uno de los posibles cargos contra el presidente. Luego vamos a ver exactamente cuándo va a ser la votación. Eso también es una incógnita. Se habla que por diciembre podría ser, por navidad podría ser la votación. Y bueno, y luego la duración del juicio político. El de Clinton duró un mes. Eso es un tema importante puesto que recordemos que hay, ¿cuántos son? Seis o siete senadores que están lanzándose para presidente. Y esto significa que sacarlos un mes de la campaña para que vengan a Washington y estén en el juicio político significa que no van a poder hacer campaña en Iowa de cara a la primera primaria que es el 3 de febrero. Claro, porque el Senado va a ejercer en todo juicio político de jurado y los senadores tienen que estar en sus sillas, vamos. Pero ya sabemos cuál va a ser el desenlace de todo. Los republicanos van a votar para exonerar al presidente Trump y Trump va a decir que una vez más ha sido exonerado por las instituciones del país. Primero fue la exoneración que tuvo sobre el cargo de interferencia rusa en las elecciones del 2016 y ahora esta exoneración por el supuesto extorsión al presidente ucraniano. Entonces, esto va a ser su lanzamiento, su plataforma para la reelección en el próximo año. Lo cierto es que Vanessa y yo venimos regresando de dos semanas de estar fuera del país y esto es un drama de Washington, hay que tenerlo claro. O sea, el resto del mundo no se está hablando del impeachment. Se habla menos y con una perspectiva tal vez. Mucho menos. Y la pregunta es qué tanto se habla fuera de Washington. Y por lo menos los reportes de los medios de comunicación es que fuera de Washington la opinión pública está muy desinteresada en este proceso. Es más una obsesión de esta ciudad. En las últimas horas ha habido declaraciones de uno de los aspirantes a la nominación demócrata, el filántropo y emprendedor Andrew Young, que ha dicho lo que muchos demócratas piensan con la voz baja y dicen con voz baja, pero no dicen en público, o al menos no es la línea oficial. Y es que este juicio político le va a acabar pasando factura a los demócratas en las elecciones del 2020. Incluso podría costarle la presidencia. ¿Estáis de acuerdo? Bueno, eso es una sombra que yo creo que está en el fondo del panorama y que es bastante factible. Yo creo que ayer, por ejemplo, cuando vimos a la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi salir y dirigirse en un discurso televisado ordenando el inicio ya formal de la redacción de los cargos, la cuestión iba en esa dirección. Pelosi yo creo que es consciente, como bien decía Juan Carlos, del hartazgo, que se está empezando a generar opinión pública y lo que un poco hacía falta es empujar el proceso y acelerarlo en cierto modo. Los demócratas, desde luego, están muy preocupados acerca de esta cuestión, pero creo que se enfrentan a un dilema casi moral. Hablando con alguno de ellos, con legisladores en el Congreso, etc., ellos te plantean de, bueno, si no lo hacemos, ¿en qué situación nos quedamos? Los hechos son bastante claros y la situación es bastante meridiana. Entonces, si dejamos pasar esta oportunidad, lo que estamos un poco es faltando al respeto, ellos vienen a decir, a la Constitución y a los padres fundadores en ese sentido del control de los poderes en el país. Por lo tanto, yo creo que ellos son conscientes de que esto va a tener unas consecuencias y una erosión importante en lo que pueda ocurrir. Y yo creo que apuestan por acelerarlo y llevarlo a cabo lo antes posible. De ahí que sea en enero, digamos, que sería la fecha para llevarlo a cabo y tratar de quitarse de medio esta cuestión. Como bien decíamos, el resultado es bastante claro, ¿no? El Senado va a exonerar al presidente Trump, pero aunque la obra de teatro conozcamos el final, es muy importante la representación, ¿no? Y cómo cada uno de los actores y actrices funcionan o operan en esta cuestión. Entonces, yo creo que la puesta en escena, aunque es un drama washingtoniano, sí que va a tener una cierta reverberación. Sí, pero en ese drama parece que los demócratas estén prisioneros de su causa. Porque, como dices... Dilema moral. Es un dilema, ¿no? Tienen, más allá del día a día y de la división que genera Washington, desde el punto de vista histórico, el comportamiento del presidente, incluso los mismos republicanos dicen, no es apropiado para un mandatario hacer determinadas cosas. Y los demócratas se encuentran en el dilema de decir, si no lo hacemos, nos van a pasar factura históricamente. Entonces, en ese momento de la historia, los demócratas, la oposición, no hizo lo que tenía que hacer. Precisamente esa ha sido la postura que ha llevado a los demócratas a tomar una decisión, pues, ya tan límite y tan extrema, ¿no? Yo, de todos modos, creo que ellos son muy conscientes de que no hay vuelta atrás. Este es un punto de inflexión en el que ya se ha puesto todo en marcha y ahora, como bien decíais vosotros, estamos pendientes de ese calendario y de lo que pueda pasar. Pero, paralelamente a ese juicio político, hay un juicio mediático. Está pasando en Washington y pasa a nivel nacional, no tanto fuera de las fronteras, como bien comentaba Juan Carlos. Por lo menos, la sensación y la percepción que se tiene del impeachment es a grandes rasgos. Es bueno, va a haber juicio político o no, va a haber destitución del presidente o no. Pero toda esta letra pequeña que estamos analizando día a día, a nivel internacional, no está teniendo tanto peso. Lo que creo que también es importante resaltar es que al Partido Demócrata, efectivamente, le puede salpicar esto, depende de cómo se den las cosas, sobre todo por la falta de liderazgo que tienen todavía de cara a las elecciones presidenciales. Si Joe Biden hasta ahora es uno de los candidatos más fuertes, realmente eso demuestra que el Partido Demócrata no está tan fuerte como debería a estas alturas. ¿Hay dos rumores? Hay dos rumores sobre los candidatos demócratas y con esto me gustaría que fuéramos cerrando ya el tema de las elecciones en Estados Unidos. Uno es la respuesta que tuvo en las últimas horas Joe Biden en un town hall, un encuentro con votantes en Iowa, que es el primer estado que votan en esa carrera de primarias y de concursos. Y el ciudadano en cuestión tomó la palabra y le preguntó por el comportamiento de su hijo con una cierta recriminación. Decirle, oiga, él se enriqueció y usted era vicepresidente. La respuesta de Biden es sorprendente. Es la de estar enojado después de parecer escucharle con cierta contención y un poco de rabia y expresarla, esa frustración, con un you are a damn liar, ¿no? Eres un maldito mentiroso. Es sorprendente que un candidato que quiere seducir a los votantes responda de esta manera. Y frente a esa falta de un liderazgo potente cada vez empieza a sonar la idea de que Hillary Clinton podría dar el paso. No sé si esto es... Todas las mujeres están subiendo la mesa. Y es este... Como decimos en Costa Rica, ya somos muchos y la abuela parió, ¿verdad? Entonces se ve lo que decimos en España. Eso es lo mismo. Parió la abuela. Y parió la abuela. De todos modos, ¿sabes qué? Esta subida de tono, Juan Carlos Fernández, ya te digo, me recuerda mucho a la misma que vimos ayer en Nancy Pelosi cuando ya abandonaba la rueda de prensa y un periodista en última hora, una periodista le preguntó si ella odia al presidente. Ella volvió otra vez al punto donde había ofrecido la rueda de prensa al micrófono para justificar que esto no es un odio al presidente, que es una lucha por la democracia. Creo que esas subidas de tono que bien comentabas de Biden y de Nancy Pelosi nos puede también dar a entender un poco cómo están los ánimos entre campalinas. Tal vez hay que entender un poco que estas campañas son lo más agotadoras que puede haber. Uno duerme cuatro horas. Pero para todos. Para todos. Periodistas, analistas, medios. Se levantan a las cuatro de la mañana, se va a dormir a las dos de la mañana. O sea, es una cuestión impresionante tener que tomar vuelos, hacerte estos conversatorios en tres estados, tal vez en un mismo día, etc. Entonces puede achacársele que, bueno, un señor ya que debería estar pensionándose más bien y más bien está aspirando al cargo más importante el planeta como Biden haya perdido los humos. Lo cierto es que es una pregunta totalmente legítima. Desde luego. O sea, el hijo de Joe Biden fundó esta empresa en el mismo día o a los pocos días, según leí en el Financial Times, de haber sido Joe Biden nominado candidato a vicepresidente de Barack Obama. Y empezó a hacer negocios en el país más corrupto de Europa y uno de los más corruptos del mundo, como es Ucrania. E hizo millones ahí. Entonces es una pregunta total y absolutamente legítima sobre qué clase de negocios estaba haciendo y una pregunta que le va a perseguir a lo largo de toda la campaña. Y ya debería estar preparado. O sea, esta pregunta, yo no sé por qué de repente reacciona así Joe Biden porque sus asesores de prensa ya deberían de haberla, ya lo hubieran de haber entrenado. Y preparado con las respuestas mínimas que puede dar. El escándalo de Ucrania pues nace de toda esta situación y el contexto. Y tengo constancia de que los asesores de Biden quedan superados por la capacidad de trabajo del mismo Biden. Lee los documentos, hace comentarios, le dedica tiempo, duerme poco. Es una persona entregada a lo que es la tarea de su trabajo. Por lo tanto, que no esté preparado para una respuesta tan básica como esta, le van a preguntar siempre durante toda la carrera por su hijo y que responda así. Hay una cuestión de estilo de Biden que no sé si usted lo ha notado. Siempre que hace una conferencia de prensa o está en un debate, tiene un lapicero en la mano. Eso significa que es alguien que está viendo, que toma notas, que se señala. Y eso me llama mucho la atención. Se nota que eso, para mí, es una señal de que en verdad estudia la materia que tiene enfrente. Pero bueno, nuevamente, los rigores de una campaña son fuertísimos y uno no sabe qué tipo de presión es. Te voy a decir una cosa. Desde esta mesa, desde esta posición, yo los veo. Y hay periodistas que vienen a esta mesa y que mientras otra persona habla o incluso cuando ellos están hablando, están escribiendo, dibujando. No están escribiendo nada. Si pudiste hacer un garobato... Bueno, yo voy a decir que no... Tiene dos palabras. Voy a... O sea, yo no soy ese ejemplo, pero yo sí que tengo un boli siempre cerca, pero a veces es más un síntoma, no sé, es algo cómodo. O sea, es un... Yo creo que es un defecto que tenemos a veces algunos periodistas. Y también robamos muchos bolígrafos. Sí, eso lo puedo dar. Pero es algo inconsciente, no nos damos cuenta porque siempre vamos con un bolígrafo encima. Eso es verdad. Bueno, avancemos a 8 y 44 minutos de la mañana en San Salvador y son las 9 y 44 en Lima. Hay una circunstancia que se está produciendo ahora mismo en América Latina y es la presencia creciente de China en la región y cómo China se está acercando a los gobiernos de esa región. Particularmente pongo estos dos ejemplos, el de El Salvador y el de Perú, porque son contradictorios y me gustaría que los comentáramos. Por un lado, en Perú, Estados Unidos está avanzando con un acuerdo para contrarrestar esa presencia china en el país, algo que preocupa mucho a la diplomacia estadounidense. Y en El Salvador, Najib Bukele, que se presenta como un aliado de Estados Unidos, hizo su primera visita casi casi a Estados Unidos, está de visita oficial a China, con quien acaba de recibir una inversión de fondos no reembolsables para la construcción, dice, de un estadio de fútbol, la Biblioteca Nacional, una depuradora de aguas y otros proyectos. Y la pregunta es, bueno, ¿y China qué pide a cambio? Porque no hay nadie que dé a cambio de nada. Esto siendo aliado de Estados Unidos y teniendo una relación muy especial con Donald Trump. Juan Carlos. Para usar otro dicho, no arranca pelo sin sangre China. Usualmente en su... Ese no lo tenemos en España. Eso no lo tenemos. Usualmente en sus relaciones bilaterales. Y bueno, eso es una danza muy complicada, puesto que Estados Unidos, bajo la administración Trump, ha adoptado una posición de no tomar prisioneros en cuanto a esa relación entre Washington o Beijing. Vemos que cuando El Salvador rompió relaciones con Taiwán y estableció relaciones con China, lo mismo que hizo luego Panamá y República Dominicana, Estados Unidos amenazó incluso con sanciones comerciales a esos países y retiró a sus embajadores. Es decir, tomó mal, hizo... adopta una presión inusual, inédita, en ese sentido. Aún así, América Latina ha escapado esta guerra fría entre Washington y Beijing. El énfasis, el foco ha estado más en Europa, particularmente sobre la utilización, la participación de ciertos países en la iniciativa de la Road and Belt, como Grecia, Italia. Pero por otra parte, y el tema más delicado de todos, ha sido la posición de algunos gobiernos de permitir que los chinos participen en la construcción de sus redes 5G, particularmente Alemania, que ha sido un país que ha querido participar en acuerdos de inteligencia con Estados Unidos y Estados Unidos le ha dicho si usted construye su red 5G con China, olvídese eso. Volviendo a América Latina, Nayib Bukele ha resultado ser un presidente bastante astuto. O sea, todavía lo tengo yo en el quemador, todavía no voy a lanzar las campanas al vuelo, creo que es un ególatra, creo que es un presidente que hay que darle más chance para dar un veredicto, pero la manera en que ha manejado la relación bilateral con Washington y con China al mismo tiempo demuestra mucha astucia, que no la han tenido tal vez otros gobiernos alrededor del mundo, hay que prestarle atención. Sobre la naturaleza de la donación, bueno, un estadio, ¿verdad? pan y circo para El Salvador, una biblioteca que uno no sabe que es una biblioteca exactamente qué beneficios daría, bueno, una planta de agua, eso sí, esos son los proyectos tal vez que no son tan gloriosos, si uno se puede decir, ¿verdad? Pero que hacen una diferencia en la calidad de vida de los habitantes de un país, proyectos que tengan que ver con alcantarillado, proyectos que tengan que ver con agua y saneamiento, seguridad, exacto, así que, bueno, vamos a ver, yo no, al final, leí la nota de Perú, no me queda claro exactamente en qué consiste este acuerdo entre Perú y Estados Unidos, es como que muy nebuloso, pero tan nebuloso como el acuerdo de China, China entrega esa cantidad de dinero a El Salvador y no va a recibir nada a cambio, lo hace gratia de amores. Esa precisamente es la pregunta que le ha hecho la oposición, qué es lo que vamos a tener que darles a cambio, porque realmente estamos hablando de mucho dinero, de una gran inversión que van a hacer en el país, a cambio de qué. Él todavía no ha dicho de qué, pero yo creo que también es interesante, como bien decía Juan Carlos, Bukele es un perfil muy inusual en América Latina, es alguien muy joven, muy bien preparado, me consta que en primera línea política también ha puesto a gente muy preparada que estaba desde hacía mucho tiempo viviendo en otros países fuera de El Salvador, entre ellos Washington, incluso en primera línea como digo, ministerios y yo creo que también él sabe muy bien lo que hace, el problema es que no siempre las decisiones se toman al mismo nivel de ofrecer la información que hay detrás de eso. Aquí hay la carta de Taiwán, pero yo no sé hasta qué punto China está dispuesta a este tipo de inversiones diplomáticas y económicas simplemente para asegurar su unidad territorial, porque el ejemplo, por ejemplo, de Panamá, que China obligó a Panamá a romper relaciones con Taiwán para establecerlas de manera permanente con Pekín a cambio de inversiones en el país, pues sentó el precedente y a partir de ahí... No, yo creo que una cosa interesante es que ayer se anunció que el presidente de Paraguay, Mario Abdo, va a venir aquí a Washington para verse con el presidente Trump la próxima semana o el próximo viernes. Y yo creo que esto, Paraguay, es el último reducto taiwanés, por decirlo así, en Sudamérica. Y hace poco, hace un mes o mes y medio, comenzaron las presiones ganaderos, agricultores paraguayos diciendo tenemos que sumarnos al carro chino, es el gran mercado ahora mismo de consumidores y demanda, ¿no? Somos los únicos que no podemos vender directamente y tenemos que hacerlo a través de terceros países. Yo creo que esta visita es una señal de la preocupación aquí en Washington de esta deriva, digamos, o de la seducción china a los países latinoamericanos, el caso de El Salvador, Dominicana, Panamá, y yo creo que ahí se verá un poco hasta qué punto Washington es capaz de retener una cierta capacidad de negociación frente al poder asombroso económico de China. Pero miren, aquí vuelvo a recordar que Estados Unidos en Centroamérica particularmente, y El Salvador es uno de los países más afectados, recortó la ayuda al desarrollo. Entonces, Najib Bukele, claro, frente al recorte de Estados Unidos que es su socio, pues busca fondos fuera y los acaba buscando en un rival económico y geopolítico de Estados Unidos. También es un mensaje para Estados Unidos. No son fondos de la misma naturaleza, ¿verdad? Uno era ayuda para el desarrollo, el otro es un estadio. Pero ya China había hecho esto, Costa Rica fue el primer país en Centroamérica en romper relaciones con Taiwán y establecer relaciones con China en el 2007 a cambio de un estadio. Para los chinos esto es peanuts, como dicen, o sea, estos son centavos, no es ayuda importante en materia económica, pero sí garantiza que estos países se alineen con China en las votaciones de las Naciones Unidas y demás. Yo creo que para los países realmente lo que hablamos antes es pura cuestión económica, es el mayor mercado del mundo y el mayor crecimiento. Entonces Estados Unidos yo creo que ahí se ve un poco coartado especialmente en medio de esta guerra comercial lanzada desde hace casi dos años. Pero Estados Unidos no creo que se quede de brazos cruzados, o sea, realmente, tal vez reaccione un poco más tarde y cuando empiece a ver las consecuencias que puede tener el terreno que le está ganando China y sobre todo desde el punto de vista tecnológico, como bien decía Juan Carlos, o sea, el tema de 5G va a cambiar totalmente la dinámica en todo el mundo. Pero yo quiero ahí recordar que el presidente Trump en su estrategia internacional más bien está replegándose, es decir, ha cedido mucho terreno en la cuestión geopolítica a otras potencias como Rusia y como China en infinidad de puntos del mundo que otros presidentes no lo hubieran permitido y él lo hace porque America first, Estados Unidos primero. Bueno, persiguiendo otros intereses y de cara a una reelección probablemente, pero después, y mientras, los resultados económicos le acompañen, pero después vamos a estar viendo otras consecuencias que cuando empiecen a afectar a Estados Unidos, especialmente al bolsillo de los consumidores, él va a tener que tomar otras medidas sin duda. Yo creo que no es que se está replegando, es que ha cambiado la naturaleza del engagement, ya no es alianzas y amistad y cooperación, sino el garrote, sanciones, amenazas de aranceles y demás. Sí, no es una política global, es más una cuestión transaccional de tú que me das, yo que te doy. O sea, se han perdido esta dimensión casi global en la que se había involucrado previamente la administración Obama. 9 y 52 minutos de la mañana, esto es Club de Prensa, ya regresamos. 2 minutos y las 10 de la mañana en Washington, 2 minutos y las 5 de la tarde en Tel Aviv. El primer ministro en funciones, Benjamin Netanyahu, se reunió en las últimas horas con el secretario de Estado Mike Pompeo. Netanyahu, que tiene el problema de la gobernabilidad en Israel, no solo él, sino el país en general, ha insistido en que Irán está detrás de los intentos de desestabilización en Israel y acusa a diversas naciones en Oriente Medio de amenazar la supervivencia de su país. No es la primera vez que escuchamos este tipo de amenazas, pero sí que coinciden con una cierta inestabilidad en algunos países, por ejemplo, en Irak, y con la presión internacional sobre Irán que continúa avanzando en su programa de desarrollo nuclear. Alfonso, ¿es nuevo o es una reafirmación de que Netanyahu es un líder fuerte que tiene a Estados Unidos como aliado y por lo tanto está haciendo números para continuar como primer ministro? No, yo creo que la alianza entre Israel y Estados Unidos va más allá de líderes, pero sí que es cierto que Netanyahu ahora mismo es el hombre, por decirlo de alguna manera, el hombre de Washington en Israel. Hablamos antes de que realmente es paradójico que mantenga esta aparente fortaleza en una situación en la que es un muerto político viviente, como decíamos, ¿no? Apenas le queda vida, pero la verdad es que su habilidad es casi proverbial, ¿no? Y nunca se puede saber con Netanyahu si será capaz de sobrevivir a unas nuevas elecciones y formar finalmente gobierno. Pero yo creo que aquí de fondo está la cuestión iraní, ¿no? Estados Unidos e Israel están viendo cómo las sanciones impuestas por Washington a Irán están empezando a hacer efecto, a hacer mella, ha habido protestas enormes en Teherán y yo creo que están aprovechando la situación y lo que quieren es ver si pueden ya dar un golpe de efecto al régimen iraní, ¿no? Pero lo cierto es que Netanyahu está un poco de salida y veremos qué ocurre con el nuevo gobierno cuando se forme, etcétera, ¿no? Sí, de hecho, una de las cosas que está sabiendo hacer muy bien Netanyahu es que le tiene, parece que le tiene muy bien cogido el punto a Trump porque sabe muy bien decirle lo que, pues, dorarle la píldora, eso es otra frase que se dice en Costa Rica, Juan Carlos, sabe muy bien dorarle la píldora, sabe hacerle la pelota como diríamos en España y eso al presidente Donald Trump le encanta y lo sabemos, precisamente una de las últimas cosas que ha dicho ahora en su reunión con Mike Pompeo que por cierto tuvo lugar en un hotel en Lisboa desde el que se pudo escapar desde Londres aprovechando que estaba participando en el evento de la OTAN y precisamente dijo que contar con el apoyo de Estados Unidos y de un Trump liderando la política consistente para, pues, al final poder conseguir además lo dijo así textualmente para poder poner esa presión a Irán es lo que puede conseguir que precisamente Trump siga dándole este apoyo porque al final bueno, venimos hablando de las mismas conversaciones durante meses no parece que haya ninguna novedad pero Netanyahu sí que sigue quejándose de que se necesita tener mucha más presión porque Irán pues sigue ejerciendo un poco sus propias leyes en el territorio ¿no? Veremos si Donald Trump le sigue haciendo caso pero por ahora también han conseguido que el territorio de Cisjordania también ¿no? donde los ilegales asentamientos israelíes se puedan también eliminar entonces eso es para ellos una medida bastante práctica Sí, para seguir con los dichos en Costa Rica decimos que Netanyahu parece mono inventolero ¿verdad? no suelta estamos aprendiendo una cantidad de dichos regionales ¿cómo has dicho? mono inventolero parece un mono inventolero no se está bien agarrado y no se suelta y no suelta el poder se aferra un clavo ardiendo en este caso bueno mucha gente estaba escribiendo el obituario político de Netanyahu tras las segundas elecciones del año donde él perdió donde él perdió o nuevamente no obtuvo una mayoría para poder gobernar sin embargo vemos de que su rival Benny Gantz tampoco ha podido formar un gobierno de coalición y la perspectiva de una tercera elección en Israel es fuerte entonces no sorprende que Netanyahu quien ha utilizado todo tipo de trucos para alentar a su base desde hablar de una completa anexión de Cisordania hasta ataques bastante incluso xenófobos contra la minoría árabe israelí ahora esté usando la carta de Irán para tratar de probablemente jalar votos a su causa ahora bien hay que reconocer que Irán interviene abiertamente o sea no es ninguna teoría conspiratoria que Irán tiene un plan hegemónico sobre el Medio Oriente que va desde Siria va del Líbano va en Gaza etcétera de Yemen y que esto representa una amenaza para la seguridad nacional israelí la pregunta es que ha habido nuevo que rompa con el patrón de intervención iraní en la región no sé si tal vez estas protestas que están teniendo lugar en Irán han más bien atizado el intervencionismo iraní fuera de las fronteras de sus fronteras pero lo cierto es que más bien parece un intento desesperado de Netanyahu quien además ha sido acusado formalmente de corrupción si bien recuerdo y entonces se encuentra en un limbo también político en su continuidad como primer ministro en funciones más bien parece un intento desesperado de tratar de mantenerse relevante de cara a una posible tercera elección son las cuatro y cuatro minutos de la tarde en Bruselas la unión europea el pasado 20 de noviembre aprobó un texto de presión al régimen de daniel ortega en las últimas horas ese texto del bloque comunitario ha recibido el apoyo de ocho nuevos países de macedonia del norte montenegro albania bosnia y hercegovina islandia lynchenstein noruega y moldavia si bien son naciones pequeñas aumentan el número de países del mundo que se suman a esa presión y que reconocen la situación anómala por decirlo de una manera amable que hoy pasa a la república centroamericana ¿va a servir de algo? hasta ahora parece que es una unión más simbólica que efectiva en este sentido porque a esos 28 países como decimos que luego aunque sean pequeños suma quieren seguir luchando o por lo menos la baza que ellos manifiestan es que quieren seguir sumando esfuerzos para luchar contra la justicia y apoyar la democracia en Nicaragua recordamos que esta gran crisis del último año al menos del régimen de Ortega ha dejado un balance escalofriante son más de 350 muertos también nos consta que hay más de 6.000 presos políticos y en total unas revueltas que como decimos se alargan más de todo este año han dejado balance también de perdón son 760 los presos políticos pero más de 6.000 yo estaba por corregir la 750 pero son más de 6.000 los exiliados perdón que han salido del país confundido esta cifra pero bueno en cuanto menos más de 350 muertos que se contabilizan son cifras escandalosas y al menos hasta ahora no se sabe bien bien cuál va a ser el apoyo que se va a tomar desde fuera si siguen aumentando esas cifras pero por lo menos sabemos que la carta sobre la mesa que han puesto es para seguir luchando por las injusticias que están sucediendo en Nicaragua sí lo cierto es que a nivel internacional no hay una salida negociada que se vislumbre en el futuro de estos países Noruega es el país que tiene una mayor experiencia a la hora de gestionar o de acoger ciertas iniciativas para una paz negociada aunque como hemos visto en el caso de Venezuela volviendo a las frases hechas el tiro salió por la culata de alguna manera yo lo que creo aquí marcándolo en la situación y la volatilidad actual en Latinoamérica es que vemos como los regímenes que hace un año autoritarios como el de Maduro y Ortega son los que mantienen el control más férreo y garantizan una estabilidad paradójicamente frente a otros países claramente democráticos que están prácticamente literal y metafóricamente en llamas la cuestión de Nicaragua siempre ha quedado en un segundo plano respecto a la de Venezuela pero yo creo que es un problema muy importante y que debería encararse con mayor voluntad de llegar a una solución clara desde luego aquí la solución son elecciones pero como en el caso de Maduro la intención de Ortega debe pasar por las urnas no pasa por su mente si en términos proporcionales la represión en Nicaragua ha sido mucho más cruenta que en Venezuela o sea si vemos la cantidad de presos políticos la cantidad de muertos la cantidad bueno tal vez no la cantidad de gente que ha salido del país porque ahí estamos hablando de millones en Venezuela pero por lo menos en los dos primeros rubros si Daniel Ortega no se han dado por las ramas en cuanto a el nivel de represión que ha ejercido la comunidad internacional obviamente está llamada a poner presión pero nuevamente es una cuestión que hay que insistir una y otra vez la capacidad que tiene la comunidad internacional de forzar la salida de un líder dictatorial que quiere perpetuarse en el poder es muy limitada incluso con sanciones en última instancia son los ciudadanos del país los que tienen en sus manos por lo menos son los llamados a tener en sus manos la continuidad o no de ese líder ya sea mediante revueltas protestas o elecciones que en este caso no es una opción lo vimos en Bolivia si la suerte de Evo hubiera dependido de la comunidad internacional ahí estuviera Evo todavía en el poder pero recordamos que él contaba con el apoyo militar cosa que en Nicaragua no está sucediendo y por muchas revueltas que ha habido hemos visto toda la gente joven estudiante saliendo a la calle la mano dura que se ha impuesto desde arriba no es comparable a ningún otro país en este momento de América Latina en la población no hablo ahora también de Nicaragua no ha tenido por sí misma la oportunidad de poder hacer un cambio o sea la violencia ha sido extrema de parte del régimen de Ortega y no tienen posibilidad de volver a las urnas y si volvieran tampoco tendrían la capacidad de tener un sistema limpio por así decirlo no se le puede y quiero aclarar no es que estoy diciendo que los nicaragüenses no han intentado no más bien comparativamente creo que han sido los que más han intentado en América Latina de librarse de su dictador lamentablemente sí o sea la represión ha sido cruentísima y Daniel Ortega ha dejado muy claro que no va a salir no va a salir sin un derramamiento aún mayor de sangre y en las últimas horas hemos visto al régimen de Ortega condecorando a policías que participaron en la toma de Masaya Masaya es esa parte de o sea población que es emblemática en la resistencia lo fue contra Somoza y se ha convertido también en un símbolo de la lucha contra Daniel Ortega ahí es donde hubo barricadas entradas con francotiradores y donde hubo una cruenta represión y lo digo por experiencia estuvimos ahí y pudimos ver a gente que había recibido balazos y nos mostraban las entradas de bala es que están entrando en las iglesias donde la gente se está refugiando o sea estamos viendo situaciones límites en las que las personas los ciudadanos se manifiestan de manera pacífica entrando a iglesias como digo para sentirse protegidos y simplemente de manera pacífica también están recibiendo esa violencia sí lo que se pone manifiesto un poco también es lamentablemente el escaso peso geopolítico que tiene hoy en día Nicaragua no hace que grandes potencias quieran mover recursos o tanto diplomáticos como de otro tipo para ayudar en esta cuestión no tiene peso geopolítico pero un voto por país sí influye y en la OEA por ejemplo el bloque de oposición al secretario general sí está compuesto por una serie de números que no es mayoritario pero que se mantiene consistente ahora van a perder a Uruguay y Bolivia de momento sí hay votaciones pero ganaron a Argentina ganaron a México y México sí aunque a veces se pasa a la abstención aunque sigue siendo una victoria para ellas bueno esto es Club de Prensa vamos a la pausa de nuevo y regresamos con otras cuestiones de esta actualidad de hoy 12 y cuarto del mediodía en Buenos Aires Argentina Alberto Fernández el presidente electo toma posesión la próxima semana y en las últimas horas ha confirmado parte de su gabinete entre ellos quien va a ser el nuevo canciller Felipe Solá es un ingeniero de 69 años un pragmático peronista del centro ha tenido una larga carrera con diversas posiciones en administraciones peronistas y asumirá la cartera de relaciones exteriores con dos grandes problemas si los podemos llamar así uno la relación con Brasil que es un socio comercial importante pero que desde el punto de vista ideológico está en las antípodas del partido de las posiciones del nuevo gobierno de Alberto Fernández Jair Bolsonaro distan hasta el punto de que Bolsonaro no ha felicitado a Fernández por su victoria al contrario la ha lamentado y el otro gran reto que tiene la cancillería va a ser la de relación con Estados Unidos con quien tampoco está en una sintonía ideológica importante más bien hay recelos aunque en las últimas horas o en los últimos días supimos de una llamada entre Fernández y el presidente Trump en el que Trump le deseaba una buena gestión y el apoyo necesario para recuperar la economía argentina ¿qué vamos a esperar? no es muy difícil en el caso de Brasil yo creo que es irremediable no la ruptura de relaciones pero el enfriamiento absoluto de las relaciones se viene una prueba muy importante que es el tema de la firma del acuerdo de asociación entre Mercosur y la Unión Europea que Macri lo considera uno de sus más grandes logros también Bolsonaro ha puesto muchísimo énfasis en ese acuerdo que tenía 20 años de negociarse y ahora Argentina con Fernández dice que quiere renegociarle y que no comparte muchos de sus puntos esto va a llevar entonces a un descalabro del Mercosur probablemente porque Brasil ya ha amenazado incluso con salirse del Mercosur y negociar bilateralmente con la Unión Europea si Argentina vuelve a sus prácticas proteccionistas y vuelve a atrasar la materialización de este acuerdo entonces yo creo que ese va a ser el punto más álgido que está a la vuelta de la esquina en la relación bilateral que no va a ser posible de ignorar o sea no es que simplemente no se ven ojo a ojo sino que viene un choque una colisión inminente entre los dos países luego está la relación con Estados Unidos aquí es una relación que yo creo que va a ser un poco más estable ya que no depende el carácter mercurial de Donald Trump o sea Donald Trump no va a prestar particular atención en la relación bilateral con Argentina hemos visto que es Mike Pence más bien el encargado de muchas de las relaciones con los países latinoamericanos y en ese sentido se vuelve una relación un poco más estable pero ciertamente el hecho de que Fernández es nueva Argentina al eje bolivariano nuevamente apoyar a Venezuela apoyar a los átrapas de la región va a ser que no haya una ruptura como lo que está ocurriendo en Brasil pero sí un enfriamiento muy marcado de esta relación bilateral Sí la cuestión aquí un poco es cómo va a saber calibrar especialmente la relación con Estados Unidos porque aquí la cuestión es que Trump y Macri tienen una relación personal muy cercana eran amigos y con el presidente Trump todo funciona en relación a esta afinidad o no a nivel personal entonces yo creo que aquí Argentina tras la derrota de Macri digamos que en la tabla en el tablero de la Casa Blanca queda arrinconada en cierta en cierta medida y pasará a ser una relación pues como veíamos anteriormente con otros con otros países transaccional que podemos sacar por aquí o por allá queda en el gabinete de la gran incógnita ahora en el gabinete de Fernández es el ministro de economía que va a ser uno de los pesos pesados dado que va a ser el encargado de renegociar sin ninguna duda la deuda la abultada deuda de Argentina entonces yo creo que aquí falta esta otra pieza en el rompecabezas presidencial o ministerial argentino para acabar de ver por donde van los tiros con el presidente Fernández si exacto totalmente de acuerdo con lo que comentabais el nuevo canciller tomará posesión del cargo la semana que viene recordamos Felipe Solá yo creo que uno de los grandes desafíos que también tendrá por delante sobre todo desde el punto de vista comercial será poner a Argentina al nivel de un mundo que ha cambiado mucho desde el punto de vista del proteccionismo y eso para Argentina va a ser un gran desafío porque tiene muchos comodities para vender 10 minutos y las 10 y media de la mañana en Washington nueva pausa y regresamos al volver tenemos la mala semana ¿quieren saber a quién se la dan nuestros invitados de hoy? tiempo para la mala semana ¿quién se la dan nuestros invitados de hoy? comenzamos por las damas Vanessa gracias bueno yo se la doy y precisamente también creo que por ser mujer esta noticia me afecta más se la doy a Uber se la doy a una empresa no va a ser solo a una única persona y es que hemos conocido la noticia de que en este último año ellos lo han dado a conocer por nivel de transparencia para tomar medidas en las que quieran ofrecer esa imagen de transparencia al mundo pero me parecen cifras escalofriantes aunque sabemos que la población en Estados Unidos es muy grande y es que ha habido más de 3.000 el número de viajes exacto el número de viajes y hay que hacer ahí la proporción más de 3.000 agresiones sexuales han sido denunciadas por tanto incluso podría ser más y de ellas ha habido casi 300 violaciones o sea me parecen cifras escandalosas teniendo en cuenta que es un servicio en el que se supone que además tiene que primar la seguridad ante todo y asusta porque hoy en día ¿quién no depende de coger un transporte que puede ser taxi que puede ser Uber o Lyft o cualquier otra compañía yo creo que bueno que tienen que trabajar por reforzar esa seguridad y por supuesto le doy mi mala semana aquí sería interesante hacer la comparativa de cuántas agresiones reciben las personas que las reciban en transportes públicos en taxis son cifras escandalosas para hacer la comparativa y tengo que decir me parece además interesante lo que dices Gustavo pero tengo que decir que como mujer nos exponemos a unos peligros muy distintos a los que se puede exponer un hombre y sin llegar al límite de tener a lo mejor situaciones de este tipo si tenemos sustos continuamente comentarios cuando subes a un Uber de que bien hueles o vas a encontrarte con tu novio esto se escucha todos los días bueno Juan Carlos yo quiero dárselo a Kamala Harris la senadora por California que se salió de la carrera presidencial demócrata esta semana ella llegó con mucho ring ring y terminó con pocos helados era una de las estrellas ascendentes una de las estrellas ascendentes del partido demócrata muchos la veían como la que iba a terminar con la nominación sin embargo nunca pudo encontrar un relato una narrativa a su candidatura por un momento coqueteaba con la extrema izquierda del partido en temas económicos por otro momento no no supo defender sus posiciones no parecía genuina en los temas que estaba impulsando y al final su candidatura se diluyó de una manera sorprendente para alguien que se veía como el futuro del partido demócrata mucho ruido y pocas nueces decimos en España estamos muy literatos esta mañana de viernes para mí la mala semana la OTAN si bien el presidente Trump salió de Londres hablando de los compromisos económicos de los socios lo cierto es que las imágenes que trascendieron de la cumbre con varios de los aliados mofándose del presidente Trump críticas entre el presidente y una vez en avión al primer ministro canadiense Trudeau yo creo que la alianza está en uno de los momentos más bajos de la historia y me imagino en Moscú al presidente Vladimir Putin tomándose un vodka a la salud de ellos y Xi Jinping y Xi Jinping también el patio de colegios sin duda el patio de colegios bueno terminamos oiga que gusto tenerles y escucharles para cerrar esta semana aquí en este club de prensa de hoy gracias a ustedes por la generosidad de su tiempo y a nuestros invitados por sus puntos de vista nosotros cerramos el programa aquí les deseamos un feliz fin de semana el lunes volvemos con más análisis feliz fin de semana y Gracias por ver el video.